En el día de hoy hemos firmado la escritura pública a través de la cual la Agencia Nacional de Minería representada hoy por su vicepresidente, el doctor Jaime Mesa, nos entrega a título de donación este predio situado en el municipio de La Jagua de Ibirico, en donde se tiene proyectada la construcción de la sede de la Universidad Popular del Cesar en el centro del Cesar. Ahora viene el registro de la escritura de instrumentos públicos y por supuesto seguir con la dinámica que venimos implementando para la asignación de recursos y al mismo tiempo comenzar a lo que es la implementación de la sede. Este es el punto de partida, es el primer paso de un proyecto en el cual hay muchos actores comprometidos y en el cual hay mucha ilusión por parte de esta importante zona del país. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos lo damos todo.